16, imagínense 16 Otra 1 para él Se lo merece Al que no le van a dar una 1 Es el siguiente invitado Damas y caballeros, vamos a recibir Con un fuerte aplauso H.E. de la Cueva 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah, vandad! ¡Qué pedo! ¡Te dije! ¡Que si es ese el amor! ¡Dispiando con la brisa! ¡Vive la libre! ¡Que si es ese el amor! ¡Que si es ese el amor! ¡Que si es ese el amor! ¡Que si es ese el amor!